Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Deseo de todo corazón se encuentren bien donde quiera que ustedes estén. Que Dios me las bendiga siempre a cada una de ustedes. Para las que no me conocen, soy Adelita y esta vez les traigo un video acerca de la tienda Cheein. Son mis compras acumuladas que estuve obteniendo lo que fue en el mes de enero. Que fueron las compras en rebajas que yo estuve adquiriendo. ¿Quieren saber que fueron esas compras? No te muevas y sigue viendo. Estas prendas que les voy a estar mostrando, yo las estuve adquiriendo lo que fue en el transcurso del mes de enero. Fueron compras que estuve haciendo poco a poco, cada que veía especiales, con rebaja, descuento. Era el momento que yo aprovechaba y decía, las tengo que comprar. Aparte que nada, voy a mostrarles esta blusita que traigo. Es una blusita de Canalé, no sé si se alcancen a ver. Es una blusita súper, súper bonita, súper, súper recomendada, 100%. Cuando yo la adquirí esta, yo pensé que lo que era, no encaje, me iba a decir encaje, pero no. Lo que es la mallita, pensé que me iba a picar, ya sea de sus costuras o algo. Y no, no pica para nada, está súper cómoda. De este lado les estaré dejando una imagen, cómo es que se mira completamente la blusa, para que ustedes la puedan apreciar bien cómo es. Pero miren, está hermosa, hermosa, hermosa esta blusa. Créanme que se la recomiendo 100%. Esa es otra de las prendas que estuve adquiriendo. Esta ya me la puse. Les voy a dejar una fotito, cómo es que se mira. Es igual una blusita, manga larga, también de Canalé. Ese se estira bastante. Me gustó lo que es su cuellito, el diseño que tiene en el cuello. Igual lo tiene aquí en la manga, en el hombro de la manga. Miren, es manga larga. Está súper, súper, súper bonita. ¿Ok? Miren, aquí está. Se la voy a poner así de este lado. Para de este otro lado poner la imagen, cómo es que se mira. Está súper bonita. Esta fue una de las prendas que estuve adquiriendo en precio de rebaja. De hecho, la mayoría, si no es que toda la ropa la estuve adquiriendo con rebaja. Siempre, siempre chequen que las prendas estén con descuento. Yo hay algunas que las agarré con el 30%. Hay otras que las agarré con el 20%. Hay algunas que las agarré hasta con el 50%, hasta con el 70% de descuento. Siempre, siempre estén checando la página para que se puedan ahorrar más al momento de ustedes hacer su pedido. Acá sale otro. Este es un jersey súper bonito. Voy a hacer poquito para acá. Miren, este es el jersey. Cuello redondo. Me gusta mucho el diseño que tiene aquí en el hombro destapado. Súper, súper bonito. Pero lo que más me gustó es los destellos que tiene. Si se alcanza a apreciar en la Elsa. Los destellos que se miran aquí, se miran como plateaditos en persona y no es del mismo tejido. Es un tejido grueso, súper suavecito, muy, muy bonito. Miren. Acá abajo también viene para que nos quede un poquito más justo de la cintura. En la manga igual. Está súper bonito y súper calientito. Se lo recomiendo 100%. Aquí tenemos otra. También es un suetercito como tipo cardigan. Pero este más se me figura como un cardigan suetercito tipo escolar. Miren. Miren qué bonito. Si pudieran ustedes apreciar y tocar la tela. Está súper suavecita. Suavecita, suavecita. Está más suavecita esta que esta. Pero aún así, esta también está suavecita. Pero esta está porosita, suavecita. Súper bonita. El único detalle de este suetercito. Que se me figura que la manga apenita sí me va a quedar. O sea, figura más como para usarla como manga tres cuartos. Trae sus botoncitos. Trae unas bolsitas. Esto lo podemos usar ya sea pues con lo agarradito con los botones. O así sueltecito con una blusita básica abajo. Está súper bonito. Este suetercito cuando yo lo agarré en la página. Se suponía que traía aquí un. No sé si de este lado o de este otro lado. Traía un número que se miraba todavía más escolar. Era una de las cosas que a mí no me gustaba. Dije, no, no lo voy a adquirir porque no me gusta ese diseño. Pero después dije, bueno, lo puedo adquirir y se lo puedo descoser. Se lo quito. Pero me llegó sin eso. Suerte la mía. Tenemos otra de nuestras prendas. Este es como un abriguito. Este lo ordené en talla M. Miren ese qué bonito. Súper, súper bonito. La tela está suavecita como. Es una tela como de franela. Una franela gruesa, pero no porosa. De esas porosas duras. No, esta está suavecita. Y gruesa. O sea que sí me va a cubrir perfectamente el frío. Esta no trae bolsa. No trae botones. Lo único que trae, trae aquí para que le pongamos su cintito porque viene con su cinto. Aquí está su cintito. Para ponernos nuestro cintito. Espero y me quede porque está súper bonito. Tenemos esta otra prenda. Esta, si más no recuerdo, es una blusa. Ay, qué bonita. Miren. Me gusta el detalle. Este es de cuello. No voy a decir cuello alto. Bueno, sí. Queda cuello alto. Trae aquí como su baberito. Pero se mira bien bonito. Pero lo que más me gustó fue lo de la manga. Miren. Miren qué bonito el encaje. Súper, súper, súper bonito. Miren con su botoncito arriba en el cuello. Está muy bonita esta blusa. Súper, súper bonita. Y la tela está de muy buena calidad. Espero y me quede lo que es de aquí. Porque la miro, la miro chiquita. Si no es que me queda justa. Súper bonita. Se las recomiendo. Tenemos otra prenda. Esta es una playerita manga larga. De esa tela como tela térmica. Miren. Como tela térmica. Esas son perfectas para ahora el clima helado que está haciendo. Clima frío. Miren. Viene tres colores. Blanco, negro y chedrón. Chedrón. Miren qué bonito. Muy bonita. Y viene de muy, muy buen tamaño. Y esa también está súper suavecita la tela que se siente bien rica. No se siente de esas telas como les digo porosas que te vayan a picar o te vayan a molestar estarte moviendo. Está muy bonita esta blusa. Aquí tenemos otra blusita. Esta también la subo adquiriendo en talla mediana. Esta no trae, no trae etiqueta, pero debe de traerla acá a un ladito. A ver. Sí, miren. Acá la trae efectivamente. Es talla. Enfoca. Talla M. Esta. Fíjate que esta no me gusta. Esta es la tela diferente, miren. Y esta tela a mí no me gusta. Aparte de que está súper transparente. Miren cómo se ven mis dedos. Súper transparente. No es la misma que esta. Esta a pesar de que es también delgadita, no se mira a mi mano. Miren. No se mira a mi mano. Y esa está más suavecita. Esta ahí se me hace un poco porosita. Veamos a ver cómo me queda ya puesta. Pero en sí, así, a simple vista, no me gusta. Ya les estaré poniendo manita arriba o manita abajo, si me gustó o no me gusta. Ahora veamos qué viene en esta cajita. Vamos a ponerla aquí más cerquita para estar aquí sacando las prendas. Sale por aquí otra blusita, manga larga. Miren. Esta se siente súper rica. Pero igual está. Miren. Qué delgadita. Súper transparente. Con esta me tendré que poner una blusita abajo. Para poder andar más a gusto. Está muy bonita. Me gusta el color. Miren. Es redondita de abajo. Manga larga. Cuello redondo. Pero no me gusta que está muy delgadita. Está súper delgadita. Esta no me va a cubrir mucho del frío. Esta más va a ser para un entretiempo en la tarde. O un suétercito, una chamarrita encima. Porque así, así, no me va a cubrir nada, nada del frío. Y aquí donde yo vivo, ahorita está un frío. Pero frío, frío, frío. Pues como ha estado lloviendo mucho, ha estado bien helado. Sale por aquí. Miren, un suétercito. Este es un jersey. Espera y me quede porque en los comentarios decía que venía un poco grande. Y me arriesgué a pedirlo en mi talla. ¡Qué bonito! Está súper bonito. Súper bonito. Calientito. Pero sí viene amplio. Miren, viene amplio. Pero aún así se me hace muy bonito. Cuello redondo. Cuello redondito. Este igual con un pantalón, un Levi's. Fajadito con un cinto. Fajadito nomás de enfrente. Y se miran bonitos. Espero no me quede muy grande. Porque está súper bonito y súper rico. Muy bonito, chicas. Se los recomiendo. Recomiendo que pidan una talla más chica de la que ustedes son. Para que si no les gustan las cosas muy flojas, les quede bien. Y no les quede muy grande. Eso lo hubiera pedido en talla S. Pero pues ni modo. Siempre, siempre chequen en la descripción de las prendas, los comentarios que ponen, chequen las medidas, chequen la tela, todo. No pasen ningún detalle. Porque muchas veces nos vamos con que se mira bonito en la foto. Y ya cuando lo encargamos, fatal decepción. Como me pasó. Como me pasó con esta. Sigamos. Esta, que sale otra. Esta no recuerdo que sea. Oh, esta es otra playerita. Igual manga larga. Miren, esta es una básica. Se trae la manga floreadita. Miren, con su puñito. Este es totalmente 100% de algodón. Miren que bonita. Esta es una básica. A mí se me hace una básica porque un pantalón Levi, sus tenis y vámonos. Se me hace súper bonita. Así se me va a quedar. Y esta, sin embargo, también está delgadita, pero no transparenta. Miren. Nada que ver que con la otra. Está muy bonita. Se las recomiendo. Es un algodón súper, súper suavecito. Sale por acá. Esta es una playera. Esta es una playerita. Recuerden, hasta ahorita, todas las prendas que les he mostrado, todas las he ordenado en talla mediana. Esta también es semen, miren. Talla mediana. Ay, qué bonita. Miren qué bonita. Dos tonos. Me gusta la combinación. Me gusta la combinación. El azul, azul marino con el cafecito, chedrón. No sé cómo le llamen ustedes. Tantos colores que se parecen y en realidad tienen diferente nombre. Pero aún así, si es café, no importa, un café bajito, un café fuerte, es lo mismo. Está muy bonita. Están igual 100%, está muy bonita. esta playa ahorita se las recomiendo en la descripción del vídeo les estaré dejando todos 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 los links de las prendas para que vayan y la chequen a la página tenemos otra prenda esta yo sé mire vienen con su con un botoncito por lo general la mayoría de las prendas hasta ahorita que he comprado que traen botones siempre tengo un botón de repuesto y siempre viene así en su bolsita siempre 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 esta es una blusita de franela estas me gustan a mí porque son unas prendas para mí yo le llamo básicas porque rápido te pones esta prenda unos legging o un levi's tus tenis o tus botitas y ya estás perfectamente arreglada ya sea para andar en tu casa para ir al mandado es esa forma de de un abajo está lo que más me gustó de esta blusa es que trae para que le recorras la manga ya que es como manga tres cuartos no es manga larga y por lo general este tipo de de blusa me gusta mucho usarla como con tipo con botitas se me hacen muy muy bonitas que está ahorita yo no la voy a estar usando aquí porque está haciendo un mega frío me congelo nomás y me pongo esta miren miren como bonita igual como les digo les estaré dejando aquí la imagen de cómo es que se mira pero está súper bonita eso es también como de franela pero más delgadita no es como el cardigan el el abriguito que les mostré perdón esta sí está un poquito más delgadita pero aún así se siente se siente fresca está más que nada lo usa ya lo yo lo usaría hasta para verano porque se siente una franela fresca en una franela caliente que está muy bonita tenemos otra es una playerita está no me acordaba verla encargada igual también se me hace una prenda básica en una blanca a rayas cuello redondo cuello altito manga larga ok es una básica de básicas una chamarrita encima y listo está muy bonita esa estela como de canal miren más que una estela canal estira bastante eso también estuve ordenando en talla talla m esta otra está ese es un sueter citó miren esta es la única creo yo que ordenen talla l y la ordena talla l porque no venía en talla mediana y yo quería una de esta espero me quedo muy grande miren qué bonita se podrán dar cuenta que hasta ahorita este va a ser mi tercer vídeo que subo de prendas de chin y hasta ahorita en todos mis vídeos que he subido bueno en los tres que no son mucho he ordenado algo de animal print empresa combinación de animal print negro y mostaza pero mostaza viene como deslavadita esta sí me gustó bastante porque viene trae su bolsita está más que nada yo la quiero para ponérmela con unos leyes porque esta creo que es larga esta creo que se me va a tapar la pompa se dice bastante larga y más que la ordené en él con más razón me va a quedar larga viene con su gorrito traes un sume catitos aquí está súper 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 bonita ya les estaré dejando la imagen aquí como es que me quedo si me quedo demasiado grande o no sale por aquí otra prenda esta es una cuando la imagen se miraba como una blusita brillito saquito que me llamó mucho la atención pero creo que no las alcanza si está delgadita pero no no transparenta la o si se transparente un poco mire pero es igual como queda muy descontada de aquí de enfrente yo la pienso usar con una blusita abajo que miren qué bonita trae sus botoncitos esta es cortita queda al ras de la cintura si no es que un poquito más abajo manga larga traemos hasta que viene su puño para poder que quede así como esta blusita no me gusta que vengan muy flojas y se me ande bajando la manga si es que me queda muy muy larga pero miren qué bonita está súper bonita esta blusa tenemos esta otra esta es una player y está esta también la ordené en talla m esta me encantó el color miren qué vibrante súper súper bonito eso también es de tela como de canales y esta diferencia la demás no está delgada está bien un poquito más gruesa cita manga larga cuello redondo espero y me quede muy bien porque está muy bonita me gusta mucho el color está súper súper vibrante me encanta eso también están están estas blusitas por lo general siempre siempre está con descuento aparte que están súper baratas no pasan ni de ciento ochenta pesos chicas esta es la última que tenemos aquí en la cajita también es un suétercito un jersey no si esta me lo ordené en talla mediana este miren es cuello b es de lo que más me gustó de estrellarse está suavecito pero este si no viene tan tan tupidito él el tejido miras pueden ver ahí mis manos pero aún así está súper suavecito se siente bien rica esto fue lo que me gustó mire la manga la combinación de colores súper bonito súper bonito y eso es flojito de abajo que está muy bonito muy muy bonito esto igual me hubiera gustado haberlo adquirido en talla small para que no me quedara tan flojo pero aún así me gusta porque eso es en sí por la general la mayoría de este tipo de jersey por lo general son flojitos pero a mí no me gusta mucho la ropa tan floja muy muy bonito se lo recomiendo 100% ahora vamos con los accesorios estuve ordenando estos aretitos de su bolsita miren qué bonitos como si fuera como un tipo como una una hoja negro súper 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 bonito son los primeros miren qué bonitos están estos ahí se alcanzan a apreciar miren súper bonitos de perlita y vienen bien bien pegaditas súper bonitos están estos me encantaron también ordené unas pulseritas son estas esas me encantaron cuando las vi en la página son tres pulseritas en tres tonalidades viene una más como rosadita plateada y la adoradita a la estoy poniendo al revés pero miren el diseño que tenga abajo están como unas maripositas son como maripositas súper bonitas chicas están muy bonitas están puestos pues ahorita se las recomiendo cien por ciento recuerden que con toda la joyería por lo general tenemos que tener cuidado de no mojarla cualquier tipo de joyería porque pues en sí de este están súper barata no quiero decir que sean de súper buena calidad no no son de buena 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 calidad los accesorios que vienen en la página pero si las cuidamos y nos van a durar bastante tiempo también ordené un este es un llavero este es un llavero en forma de osito miren qué bonito súper bonito este más que nada yo lo quiero para colgárselo a mi bolsa porque para traerlo con las llaves ahí no no me gusta este más que nada lo quiero para ponérselo a mi bolsa súper súper bonito y de collar estuve ordenando este miren qué bonito este les voy a dejar una imagen este ya lo usé lo usé junto con la blusa blanca y se miraba súper bonito aquí están miren súper súper bonito me encantó se mira bien bonito miren este viene en los tres los tres juntos ok se los recomiendo muy bonito y está a un súper súper precio otra de las cosas que estuve adquiriendo en la página les voy a presumir son estas uñas chicas miren qué bonitas estas uñas las estuve adquiriendo ahí en la página estas por lo general venían en esta tonalidad en tonalidad mate pero ahí me gusta que brillen y les puse lo que es el acabado que les ponen para meter en gel para meter el acabado en gel que metes a la lámpara para que brillen y te duren te duren más estas uñas no traen su pegamento eso tú tienes que comprar el pegamento aparte una recomendación que yo les doy y no se les despeguen antes de ponerse uñas postizas limense poquito la uña y ya luego se las pegan y créanme que les van a durar bastante yo ya voy a tener más de una semana con ellas y no se me ha caído ninguna y créanme que lavo trastes limpio la casa pues hago lo que en sí toda una ama de casa pueda hacer en su casa y no se me ha despegado ninguna uña se las recomiendo 100% y están de un material grueso no están delgaditas no están para nada delgaditas chicas se me andaba olvidando mostrarles estas dos piezas miren me ordené un un forro para mi celular está súper bonito me gustó ese cute el detalle de la nubecita pero lo que más me gustó es el material viene súper súper padre es un material es de plástico cabe recalcar no es de plástico pero un plástico durito súper súper bonito y lo mejor que por lo general todos los cakes para celulares de cualquier marca están súper baratos este no pagué ni 60 pesos por él súper bonito y se los recomiendo 100% también quiero mostrarles este cinto que estuve adquiriendo miren que bonita la herilla dos cebillitas así como un oro oro viejo es un oro viejo súper bonito cabe recalcar pues que no no es piel es imitación imitación piel está muy bonito este cinto y viene para que lo ajuste uno a como ustedes quieren trae su su logo que es de ching ahí está ok es una de las piezas que me hacían falta mostrarles también otra de las cosas que les quiero mostrar yo adquirí ahí en la página estas fundas para cojines miren es lo que es solamente la pura funda vienen con su su zipper súper padres chicas todas todas las fundas vienen muy bonitas esta me encantó para decorarla aquí el mesala también adquirí lo que fue estas otras de estas adquirí cuatro para poner dos en cada yo tengo un sillón grande y un sillón mediano para poner dos en cada en cada sillón miren que bonito está en tendencia a lo que es la decoración amarillo con gris miren súper súper bonito que de esos adquirí cuatro también adquirí lo que fueron estos pero estos no los adquirí lo que fue en las ventas que estuve haciendo de lo que son de las prendas esto los adquirí lo que fue en el mes de octubre si mal no recuerdo estas fueron las compras que hice en octubre en el en el hall pasado se me olvidó mostrárselos miren estas esas en otro en otros hay súper bonita lo que a mí me gustó son los pomponcitos que tiene y lo tiene a todo a todo alrededor todas las fundas vienen con su cipe todas recuerden que nomás es la funda como que dice es el puro forro bueno chica estas fueron todas las prendas que estuve adquiriendo de la tienda recuerden que la mayoría la mayoría de las prendas yo las adquirí en ventas especiales muchas gracias por quedarte hasta el final de mi video si eres nuevo te invito a que te suscribas active la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que subo video nuevo y no te pierdas ninguno de ellos que dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima gracias